qué tal gente de versus cómo están estamos en un unboxing más esta vez es cortesía de LG quien nos ha presentado este producto que bueno está lanzándose apenas estos días al mercado mexicano y es básicamente el LG K41S que bueno es la versión 2020 y bueno en este pequeño unboxing vamos a presentarles qué es lo que nos trae LG en esta versión 2020 de este teléfono bueno mientras vamos hablando les vamos platicando en general este dispositivo tiene una pantalla full vision de 6.5 pulgadas en formato HD bueno este es un dispositivo con una pantalla como dijimos 6.5 viene en tres colores tres colores gris azul y negro y bueno tiene entre otras cosas el notch el amado u odiado dependiendo la persona notch que bueno es básicamente este huequito por decirle de una manera que se incluye en la parte de la pantalla y que bueno este huequito viene a reemplazar pues la barra negra que estamos acostumbrados a ver en los teléfonos pues ya de antaño no últimamente ya vemos que este huequito esta barrita deja de aparecer y ha sido reemplazada por este notch que bueno a veces viene en forma de gota dependiendo del diseño de cada pues empresa no como dijimos tiene una pantalla 6.5 pulgadas full vision y con un notch en forma este B obviamente grabadora de video tiene cámaras frontales viene obviamente con google assistant viene pues una configuración de quad cámara perdón este que acá podemos ver que son las cuatro cámaras y un flash aquí tenemos pues el dispositivo este es el color gris este es el dispositivo viene con una cámara frontal de 8 megapíxeles y con una resolución de 3264 x 2448 píxeles en la parte de la cámara obviamente tiene un flash como ya pudimos ver y aquí está el color el color gris que bueno con la ayuda de la luz que tenemos pueden ver pues cómo va cambiando este tono es bastante bastante delgado de hecho el dispositivo para para el pues obviamente siguiendo está esa tendencia no de entregarnos dispositivos ligeros peso no es muy ligero que digamos lo normal podríamos decirle tiene 3 gigabytes de memoria ram y tiene una capacidad de 32 gigabytes de memoria interna puede ser expandido hasta 2 terabytes y bueno en la parte del chipset tiene un chipset mediatek que bueno y recordemos que esto puede ir variando también dependiendo del mercado no entonces en esta ocasión tenemos este chipset al menos es la información que tenemos desde la página oficial de lg y tenemos una batería de 4 mil miliamperes este dispositivo bueno cuenta con la básicamente cuatro cámaras en la parte de atrás que son de 13 5 2 y 2 megapíxeles que son pues básicamente las que podemos ver acá no esta distribución y lo que viene siendo el flash entonces bueno el dispositivo obviamente trae pues también la parte del manual que es lo que podemos ver en el resto de la caja vamos a ir sacando aquí viene pues obviamente la guía de inicio algo que también por lo visto muchas empresas han estado optando que es pues darte tu propio tu propia cuja para que puedas tú proteger tu dispositivo y no tengas que echarte otros 100 200 pesos o el precio que vayas a pagar este aquí viene su cuja en color transparente viene pues obviamente su cargador en formato usb-c que salida a usb normal y pues obviamente su cargador que seguramente pues tiene carga rápida esto es básicamente todo lo que trae el dispositivo entre otras mejoras o otras novedades que incluye este dispositivo podemos mencionar que obviamente tiene bluetooth pues tiene el modelo del chipset es mt6762 y una velocidad de octa-core de 4 de 2 gigahertz más 4 de 1.5 gigahertz este obviamente tienes puedes grabar tiene gps este tiene radio tiene altavoz y otro tipo de cosas no que son muy muy generales tiene este apartado de la batería de 4 mil miliamperes y aunque en la pagi en la página oficial realmente no nos están diciendo cuánto dura este dispositivo pues pues realmente podemos asumir que es una batería bastante común que vamos que vamos siempre vemos baterías entre los tres mil doscientos y los cuatro mil miliamperes entonces al final es un dispositivo de gama de gama media entonces dependerá mucho también del uso de que le des para para definir también cuánto te va a durar su batería este qué más podemos decir bueno pues el color gris es bastante delgado de hecho si lo quieren comparar pues acá tengo mi teléfono huawei que realmente en cuestión de tamaño viene siendo casi y del mismo tamaño este incluso ya pues con la funda que tengo de mi huawei el notch está acá en la parte superior que es el mismo notch que tiene el huawei en esta parte realmente no no se nota mucho la diferencia no en la parte trasera nuevamente pues tenemos los colores obviamente un poco más diferentes y sin embargo yo a pesar bueno le siento ligeramente un poco más delgado el LG que el huawei no recordemos que al final el huawei que yo manejo es uno de gama alta entonces puede ser por las especificaciones y todo lo demás no qué más podemos decir bueno el tamaño del dispositivo tiene obviamente la pantalla táctil tiene obviamente flash y bueno eso es como cada nivel a nivel general que es lo que cuenta este dispositivo recordemos que por ejemplo haciendo comparación con huawei este dispositivo pues obviamente viene directamente con android no tienes que sufrir como los últimos dispositivos de huawei este y pues nada tiene entrada nano sim inteligente y pues lo que ya dijimos de la funda no qué más bueno los botones aquí tiene el botón de encendido que bueno según vemos este botón también puede servir para la parte de google assistant aquí tenemos de subida y de bajada y bueno este este parece que es el botón de google assistant y este es el botón de encendido y acá tenemos ya la parte de donde puedes tú insertar su nano sim tiene pues ya dijimos los 32 gigas de ram pero pues lo que tienes disponible realmente es más o menos la mitad debido a pues todo lo que lo que tiene el teléfono en sí que tiene que utilizar para el sistema operativo y todo eso no ya dijimos que la ganamos frontal es de 8 megapíxeles y pues bueno esto es básicamente lo que podemos decir de este unboxing insisto podemos dejarles ahorita unas fotografías para que puedan verlo más a detalle y bueno estaremos probando este dispositivo que LG nos ha facilitado y ya les traemos trayendo nosotros nuestra reseña pues como ya hemos tratado de acostumbrar de este dispositivo y otros dispositivos también que siempre podamos tener a la mano no es recordemos un dispositivo de gama media su precio no será muy exorbitante en los siguientes días o en la descripción de este video les podremos dar a conocer el precio en cuanto lo tengamos pero bueno este es el LG K41S versión 2020 que insisto estará llegando al mercado en los siguientes días y pues les dejamos durante este video algunas fotografías para que puedan apreciarlo más y esperen pronto nuestra reseña de el LG K41S de bueno pues valga la redundancia de LG gracias por haber visto este unboxing nosotros nos escuchamos la próxima ocasión y bueno muchas gracias hasta la próxima bye